Bueno, me presento. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Elena Pérez, yo soy la gerente regional para el negocio de food en el Pacífico. Este es un webinar supremamente interesante. Es un webinar que habla, que es una norma técnica peruana que proporciona los lineamientos y los procedimientos de muestreo de los productos pesqueros y tiene como propósito servir de herramienta para la inspección al establecer los lineamientos y a considerar para cada, los lineamientos a considerar para cada una de las características e indicadores de calidad, así como los planes de muestreo aplicables. Para mí es un enorme placer y orgullo presentarles a Eder Gómez. Eder es ingeniero pesquero de profesión, es egresado de la Universidad Nacional del Callado, es titulado y colegiado con más de 11 años de experiencia en el sector pesquero y alimentario. Cuenta con una amplia experiencia en las normas de muestreo, buenas prácticas de manufactura, elaboración de productos congelados, conservas y se ha dedicado principalmente en dos rubros durante su trayectoria laboral. El primero es la producción de productos pesqueros congelados y el segundo como evaluador en el organismo de la, como organismo evaluador de la conformidad. Eder, muchas gracias anticipadas por compartir tus conocimientos con nosotros y entonces demos comienzo a esta fabulosa webinar. Buenos días a todos. Muchas gracias Elena por la introducción. Gracias a todos los participantes por asistir al webinar sobre la NTP 700.002-2012. Como ya la mencioné Elena, es una norma técnica peruana que brinda el alineamiento para la toma de muestras para productos pesqueros. Pero antes de hablar en sí sobre la normas de la norma, vamos a hablar sobre la historia de la ILS. Un momentito por favor. Bueno, en 1863, Campbell Brothers se ha establecido como una pequeña empresa química. Ya para los años de 1952, ILS apareció en la bolsa de valores australian. En el año 1976, Australian Laboratories Service empezó como un pequeño laboratorio de geoquímica en Brisbane para atender empresas de explotación mineral en el este de Australia. Ya para el año 1981, Campbell Brothers adquirió ALS y empezó a expandirse con el objetivo de ser una de las mayores y más respetadas empresas de servicios del laboratorio comercial del mundo. Ya para los años 90, después del rápido crecimiento y diversificación en toda Australia, ALS se expandió por Asia y América del Sur. Para el año 2000 se expandió para América del Norte, África y Europa y en el Oriente Medio en inicios de los años 2010. En el 2017, la adquisición de Greenfield en alimentos y productos farmacéuticos aceleró la diversificación de Lands Science a partir de ese año. Ya en el año 2021, ALS cuenta con, está presente, mejor dicho, en más de 70 países, cuenta con más de 400 oficinas, con más de 18.000 colaboradores, con un promedio de más de 40 millones de muestras procesadas y una facturación anual de 2 billones de dólares. Por consiguiente, ALS es líder global en ofrecimiento de soluciones de pruebas de laboratorios, inspección, certificación y verificación. Ahora sí vamos a entrar al detalle sobre la NTP 700-002-2012, lineamientos y procedimientos de muestreo del pescado y productos pesqueros para la inspección. Dentro del temario del webinar tenemos lo que son definiciones y procedimiento. Dentro del procedimiento tenemos lo que son equipos y EPPs, ubicación e identificación del lote, inspección inicial y reinspección y muestreo de análisis microbiológicos. Vamos a entrar ahora a lo que son definiciones. Lote. El lote es una remesa de un producto o parte de ella, de la misma especie, procesada de la misma manera por el mismo productor, empacada en el mismo tamaño de envase y el mismo etiquetado. Asimismo, procesada dentro de un periodo de 24 horas y para el caso del pescado fresco, el lote puede contener en más de una especie. Para el caso del pescado fresco, tendríamos dentro del mismo lote varios sublotes, ya que como menciona la definición del lote, tiene que ser una sola especie. Tamaño de lote. Tamaño de lote. El tamaño de lote representa el número de unidades del producto de un mismo lote. Por ejemplo, acá podemos tener en pantalla, tenemos un ejemplo de lote de pota, anir, precocidas y cuefe. Podemos ver que dentro de este lote tenemos varias fechas de producción o sublotes y por cada una de ellas tenemos un número de cajas, el peso y el peso total. El total del lote a mostrar para este caso en particular es 3.828 cajas por un peso de 10 libras cada una, 38.280 libras, que equivale en peso en kilogramos a 17.379.12 kilogramos. Inspección destructiva. ¿Qué es la inspección destructiva? Es una inspección en la cual el envase o producto es destruido, modificado o considerado no usado. En este caso en las imágenes podemos ver la presentación de ovas de pez volador. Inspección no destructiva. Es una inspección en la cual el envase no es destruido. En este caso tenemos lo que son las conservas. Definiciones, seguimos con las definiciones, tenemos ahora lo que es muestra. Muestra es una colección de una o más unidades de muestra seleccionadas de un lote para inspección. Abarca todas las unidades de muestra tomadas para el propósito de examen o ensayo de un lote en particular. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada una de las unidades de muestra o cada una de las partes de un lote tienen igual probabilidad de ser tomadas. Tamaño de muestra, el número de unidades que abarca la muestra total tomada de un lote o producción. Inspector. Como podemos ver en la imagen, el inspector es la persona que realiza actividades de inspección reconocida por la autoridad competente. Nosotros contamos con un staff de 10 inspectores en la zona de Lima, hablando del país de Perú, y 4 inspectores en la zona norte y 4 inspectores en la zona sur. Unidad de muestra es una de un número de envases individuales o una porción de pescado o un envase primario examinados o evaluados como una sola unidad. Implica cuando un lote consiste de productos preempacados, cada envase, el propio envase y la etiqueta constituyen una unidad de muestra. Para el caso del pescado fresco y bloques de pescado congelado, y o filetes de pescado fresco o congelado, la unidad de muestra consistirá del envase del pescado y su contenido. Cuando el muestreo proviene de envases con productos a granel, la muestra debe consistir del mismo envase a granel y sus contenidos. En lotes consistentes de pescado salado o marinado, ya sea en cajas o barriles, el pescado constituye la unidad de muestra. Cuando un lote de pescado fresco consiste de más de una especie, todas las unidades de muestra que la conforman deben ser de un mismo tipo de especie. Y cuando la inspección es de pescados grandes enteros, cada pescado constituye una unidad de muestra. Plan de muestreo es el número de unidades de muestra requeridas para tomar una decisión exacta de la inspección, aceptación o rechazo de un lote. El número de las unidades de muestra requeridas pueden depender del peso neto de las unidades, del número de las unidades en lote y del tipo asociado al análisis para la inspección que se está realizando. Lo que es el plan de muestreo, nosotros tenemos dos niveles según la NTP 700. Tenemos el nivel de inspección 1, que es estos tres recuadros de aquí, y el nivel de inspección 2. ¿Cuándo se utiliza el nivel de inspección 1? Cuando el producto o el lote a muestrear no ha sido observado. ¿Cuándo se utiliza el nivel de inspección 2? Cuando el producto es cuestionado o el producto puede haber sido de repente un lote retornado o alguna observación que haya tenido en destino. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de inspección 1 y el nivel de inspección 2? Es que el nivel de inspección 2 es más riguroso. Si se dan cuenta, no existe el tamaño de muestra 6, como en el caso del nivel de inspección 1. El mínimo tamaño de muestra es el 13 y el máximo tamaño de muestra es el 200. Como pueden ver, acá hay tres recuadros para cada uno de los niveles de inspección. ¿De qué forma se utiliza cada uno de estos recuadros? Se determina en base al peso neto de la unidad primaria, la mínima unidad. Como pueden ver, aquí tenemos los pesos. Cuando el peso neto de la unidad primaria o del envase es igual o menor a un kilogramo o 2.2 libras, utilizamos este primer recuadro. Cuando el peso neto es mayor a un kilo, pero no excede a los 4.5 kilos, utilizamos el segundo recuadro. Cuando el peso neto es mayor que 4.5 kilos, utilizamos el tercer recuadro. Este mismo examen se aplica para este nivel de inspección 2. Cuando tenemos el peso mayor a un kilo, utilizamos, perdón, hasta igual de un kilo, utilizamos este recuadro. Cuando el peso neto es mayor a un kilo y no pasa de 4.5 kilos, utilizamos el segundo recuadro. Y cuando el peso neto es mayor a 4.5 kilos, utilizamos el tercer recuadro. Plan de muestreo por atributo es la decisión de aceptar o rechazar un lote que depende del número de unidades de la muestra, la cual tiene o no un atributo, propiedad o característica en particular. Es aplicando la misma tabla que les mencioné en el slide anterior, solamente que acá hay un número de aceptación. El cual implica que para el tamaño de muestra 6 pueda tener una muestra observada y ninguna en estado de descomposición. Y así, para cada tipo de, para cada tamaño de muestra va a haber un número de aceptación y un número de productos observados. Muestreo aleatorio sistemático. Según la NTP, este es el muestreo que se determina o que toma todo inspector para hacer su extracción de la muestra. Que es un tipo de muestreo probabilístico. Donde se hace una selección aleatoria, muestra en la cual todos los elementos del lote tienen igual o independiente probabilidad de ser incluidos en el muestreo. Para nosotros poder terminar el muestreo aleatorio sistemático, debemos tener en cuenta estos cuatro ítems. M mayúscula. Que lo vamos a denominar tamaño del lote, herida o tamaño de muestra. La constante K, que viene a ser la división entre el tamaño del lote y el tamaño de muestra. Y el número J, que viene a ser un número al azar que vamos a determinar nosotros como inspectores entre 1 y K. Para poder verlo con un ejemplo, lo vamos a ver en estos momentos. Por ejemplo, acá tenemos planteado este problema. Tenemos un lote de filete de pota congelado y nos piden elaborar el plan de muestreo de los aleatorios. Datos del lote, 300 sacos por 20 kilogramos. Cada saco va a tener en su interior dos bloques por 10 kilogramos. Y acá podemos determinar que la unidad primaria mínima homogénea es el bloc por 10 kilos. Entonces, para este caso, en particular, vamos a utilizar el nivel de inspección 1, porque es un lote no observado. Y el tercer recuadro que les había mencionado en la NTP. Cuando se utiliza el tercer recuadro, cuando el peso neto es mayor a 4.5 kilos. En este caso, como es un bloc de 10, vamos a utilizar el tercer recuadro. El tamaño del lote es 300 sacos multiplicado por 2 blocs. Tenemos un total de 600 blocs por 10 kilogramos cada uno. Ese es el tamaño del lote, la N mayúscula. Para este caso en particular, tenemos 600 blocs con un peso de 10 kilogramos. Utilizamos el tercer recuadro y en el tercer recuadro tenemos que de hasta 600 o menos unidades, el tamaño de muestra va a ser 6. Para este caso, el tamaño del lote es 600 y el tamaño de muestra es 6. Tenemos la constante K, 100. Y el número J es un número aleatorio que nosotros tomamos la decisión que va desde 1 hasta K. De 1 a 100, hemos tomado el número 10. El plan que nos mostró para lo que son análisis radiológicos son siempre 5 días según la norma técnica. Y para este caso, el físico sensorial determinado de la tabla que les mostré anteriormente sale 6 días. Y los números aleatorios vendría a ser J, el primer número. El segundo número sería J más K. Sería 10 más 100, 110. El tercer número aleatorio sería J más 2 veces K. 2 por 100, 200 más 10, 210. Y así sucesivamente hasta llegar el último número aleatorio. Que vendría a ser el J más 5 veces K. Estos números aleatorios que ven aquí representan los bloques, no representan los sacos. Cuando quieran ubicar en campo el número del saco, simplemente este número lo multiplicas por 2 y determinas, lo divides entre 2, perdón, y determinas de qué saco vas a extraer el bloque. Equipos y EPPs. Estos son algunos de los equipos que utilizamos y EPPs también en campo. Importante el termómetro para poder controlar la temperatura del producto y la temperatura del almacén. Este equipo debe estar debidamente calibrado, ya que los resultados que arrojen este equipo van a ser incluidos en el acta de inspección. Dentro de los EPPs tenemos lo que es la ropa de frío, ya que para el caso de productos congelados, la cámara de almacenamiento está por debajo de menos 18 grados centígrados. Zapatos en punta de acero. Botas de agua para ingresar a la planta y poder realizar la toma de muestra. Pullers para poder mantener la cadena de frío de los productos. Y casco, etiquetas, guantes, mandil para poder extraer la muestra. Ahora vamos a ver lo que es dentro del procedimiento en la ubicación e identificación del lote. Para el caso de la ubicación del lote, el inspector lo que va a verificar dentro de, ya sea cámara de producto terminado, de congelado o de conserva, es la trazabilidad del producto. El inspector entra a cámara, verifica la etiqueta, ya sea etiqueta, autografiado, todos estos datos. Estos datos que están aquí. En nombre y dirección del... ...establecimiento, plan... Eder Eder disculpa Eder Hola, les pido excusas, parece que estamos teniendo problemas con el internet Eder, podemos volver a iniciar con la última diapositiva por favor y apaguemos la cámara para ver si nos llega mejor la información por favor Nos dejaste de compartir pantalla, no estamos viendo tu pantalla No te estamos escuchando, no te estamos escuchando bien y no estamos viendo tu pantalla Gracias Les pedimos excusas, esperennos un minutico y ya tratamos de solucionar el tema de la conexión en Perú Ya nuestros ingenieros de IT están ayudándonos con el tema Eder, ya vemos tu pantalla No te escuchamos pero ya vemos ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, ya, ya Eder, gracias ¿Podemos iniciar nuevamente con esta auditoría? ¿Con esta slide por favor? Sí, sí, más bien disculpen Gracias No tenemos problemas con el internet Ya, entonces Como les comentaba, empezamos con la identificación El inspector lo que hace en campo es verificar la trazabilidad del producto Ya sea en la etiqueta o como les comentaba, en el litografiado de la caja El inspector ingresa, verifica las condiciones de seguridad, que es muy importante en primer lugar Las condiciones de almacenamiento, la temperatura del producto, la temperatura de cámara Y verifica la trazabilidad de la etiqueta o litografiado, la información que se detalle a continuación Nombre, dirección del establecimiento, planta, propietario, exportador, importador Verifica el tamaño del lote, el número de cajas, los envases que vienen por cada caja Los códigos del lote y su interpretación La marca, el tipo de producto y estilo de empaque El tipo de envase y la unidad de peso País de origen o destino Toda esta información el inspector tiene que verificarla dentro de cámara del producto terminado Para poder posterior a ello extraer los empaques a la sala de proceso o sala de empaque Y poder realizar la toma de muestra Para el caso de conservas, lo que primero se hace es una inspección inicial ¿En qué consiste esta inspección inicial? Consiste en extraer 200 unidades de muestra de un mínimo de 40 cajas Con no más de 5 unidades por caja Para lotes con menos de 200 unidades de muestra Se tiene que inspeccionar en su totalidad Y registrar el número total de cajas En el formato del reporte ¿Para qué se inspección inicial? Es para verificar si Y Dejen el gorro sobrellenado de las latas Eso es para el caso de las conservas Para el caso de una reinspección Se tiene que hacer una inspección inicial Un mínimo de 250 cajas Extrayendo Por cada caja Si es un muestreo alógic Es esencial que todas las muestras reflejen exactamente Las condiciones microbiológicas En el momento en el cual el muestreo se esté realizando Se tiene que procurar la asexia de la muestra De tal muestreo En el que procurar norma la NTP Se debe extraer 5 unidades de muestra De 250 gramos mínimo por unidad Por lote A menos que se especifique lo contrario Para el caso de los muestreos Para certificación sanitaria Según el oficio 038 de Sanipés El peso mínimo de muestra es de 500 gramos ¿Para qué se inspección inicial? Procedimiento de muestras microbiológicas Limpios o de tamaño conveniente Usando envases de 100 a 200 mililitros Para la toma de muestra representativa en un frasco Se debe abrir el frasco completamente Y dejar que el agua corra por 2 a 3 minutos Para permitir limpiar la línea de servicio Dejar suficiente espacio en la parte superior del envase Del muestreo de agua Para que la muestra pueda ser mezclada adecuadamente Por agitación Para el caso de muestreo de hielo Se debe tomar 5 unidades de muestra de hielo Del área de almacenaje En frasco O bolsas plásticas esterilizadas Mantener el estado congelado del hielo Etiquetado de muestra En el etiquetado de muestra es importante Brindar la información exacta al laboratorio Para el ingreso de la muestra Nosotros en ALS utilizamos Para trazar la muestra El número de cotización La fecha de muestreo El nombre del producto muestreado El tipo de análisis requerido El tipo y tamaño de muestra Y la identificación del inspector responsable Para el caso de almacenamiento Tenemos como les había comentado Productos congelados Que deben mantener una temperatura Interna menor a menos 18 grados centígrados Para el caso de productos en refrigeración Debe estar por debajo de 5 grados centígrados Y para el caso de almacenamiento en conservas Debe estar a temperatura ambiente Para el caso del transporte de muestras Debemos asegurar que la muestra Esté debidamente rotulada Para su manipulación Indicar al laboratorio El tiempo estimado de llegada Y colocar las muestras Bueno, como les comentaba Este es parte del De hecho un breve resumen De la norma técnica peruana La 700.002.2012 Viendo desde la parte De definiciones y procedimiento Y ahora vamos a entrar A lo que es el procedimiento general De inspecciones Según los procedimientos internos de ALS Para el caso de las inspecciones En ALS Nosotros Hacemos Tenemos unas tareas El inspector tiene unas tareas Antes, durante Y después del muestreo Las actividades que el inspector Realiza antes del muestreo Más que todo es un trabajo De gabinete en oficina Hace su revisión documentaria Preparación de materiales Equipos 7Ps Y elaboración del plan de muestreo Para entrar en detalle Revisión documentaria Esto es lo que realiza el inspector Antes de salir a campo Tiene su número de cotización Impresa Donde está Valga la redundancia El número de cotización Los ensayos a realizarse Y la información del cliente Tiene el comunicado 051 De Sanipés Es el comunicado Que se le envía A los señores de Sanipés Un día antes de la toma de muestra Con los detalles del lote El packing list Que es proporcionado por el cliente La habilitación del planta Y en base a esta documentación Número de cotización Comunicado Packing list Habilitación El inspector El inspector El inspector Elabora el plan de muestreo Hace su registro De salida Materiales Y equipos Y con esta revisión documentaria El inspector Procede a trasladarse A las instalaciones Del cliente Dentro de la preparación De materiales Como pueden ver El inspector Prepara Y acondiciona Su cooler Con Gel packs Para la toma de muestra Precintos Bolsas de polietileno Saco de polipropileno Etiquetas de muestreo Sampling Tapabocas y cofias Mandil de muestreo Rotulador Cuchilla Cinta adhesiva Guantes de nitrilo Termómetro Punzón, martillo y cincel De ser necesarios Elaboración del plan de muestreo Elaboración del plan de muestreo Consiste en establecer Las cantidades De muestra Extraer Que para el caso De análisis sensorial Será siendo uso Del anexo A De la NTP 700002 Y distribuirlo De manera estadística Según el Muestreo aleatorio Sistemático Para el caso De los ensayos Microbolísticos Como lo había comentado Según la norma Es siempre Cinco vías Toda esta información Va plasmada En un documento Interno Acompañada De la siguiente Información Número de cotización Fecha de inspección Número de acta De inspección Nombre del cliente Productor Producto Y cantidad Con toda esta información El inspector Se traslada A las instalaciones De clientes Entrevista con el cliente Y empieza a hacer La verificación De la trazabilidad Y partes de producción Según el comunicado 51 de Sanipés Todo lote Que va destinado Para la Unión Europea Antes de realizar La inspección Y la toma de muestras Debe hacer una verificación De la trazabilidad Y partes de producción Esta verificación De la trazabilidad Consiste en Trazar Toda la cadena Productiva Desde la captura Desembarque Transporte Hasta su Manipulación Y congelación En la planta Del cliente El inspector Verifica Guías de remisión Habilitaciones De embarcación Del desembarcadero Del transporte Y si todo está Debidamente habilitado Y es trazable Ya recién ahí El inspector Ingresa a cámara O almacén De producto Terminado Para realizar La verificación Del producto ¿Qué verifica En cámara El inspector? Primero Condiciones de seguridad Si en cámara Se encuentra Maquinaria Trabajando El inspector No podría ingresar Entonces Viendo que El área Es segura El inspector Procede a hacer La inspección Del producto Verificando Cantidad De Empaques La Estabilidad En la etiqueta Condiciones Duras De la temperatura Del producto Como les había comentado El producto Tiene que estar Por debajo De menos 18 grados Centígrados Y cuando Está todo Inspeccionado Con disspeccionado La información Que tiene El inspector Procede Mediante Relatorio Sistemático A extraer Los empaques Para la extracción De muestra Extrae Un número De empaques En base A la norma Coloca su etiqueta De sampling Y esos empaques Son trasladados A una área De muestreo Que acondiciona El cliente Esta área De muestreo Tiene que estar Debidamente Sanitizada No debe haber Tránsito De personas Debe estar Con una temperatura Mínimo De 8 grados Y El El producto Es trasladado Los empaques Son trasladados En pallets Y ahí El inspector Haciendo uso De De su material De muestreo Extrae la muestra Para el caso De pota O productos En bloque Hace uso De utensilios Por ejemplo Martillo Sin cel Si es un producto IQF Lo hace de manera Manual Si es que Tuviera algún tipo De envase Simplemente Es trasladar El producto A las bolsas De De ALS Que son Este Bolsas De primer uso Y si en caso El producto Viene A granel Dentro de una caja De 10 kilos O 7 kilos Dependiendo De la característica Del producto El inspector Hace uso De utensilios Como cucharón Todos estos Utensilios Ya sean Sin cel Martillo Cucharón Están debidamente Este Esterilizados Por el área De laboratorio De microbiología Y el cliente Nos proporciona En campo Este El área Para poder Realizar La toma De muestra Con estos Utensibles Después De la extracción De la muestra El inspector Elabora Su acta De inspección Donde coloca Todos los detalles De la toma De muestra Posterior Posterior a hacer Su acta De inspección El cliente Firma En señal De conformidad Del acta De inspección Y el personal Acondiciona Su muestra En los Cooler Y lo traslada Al laboratorio Donde se entregan Las muestras Para los ensayos Debidamente Ritulados Con datos De la cotización El producto Y los análisis Solicitados Bueno Como ya les había mencionado Esta es una parte De la verificación De la trazabilidad El inspector Verifica Toda la cadena Desde la captura Hasta su traslado Y el congelamiento Dentro de planta Ya me había adelantado Acá Mencionándole Las partes De la inspección En cámara Como lo pueden ver acá Se verifican Las condiciones De almacenamiento Y seguridad La identificación Del producto Y la identificación Del lot La temperatura En cámara En almacén Del producto Según la NTP La toma de muestra Para análisis Micrológico Debe ser 5 vías Por un peso De 250 gramos Pero Sanepes Según su oficio 038 Indica que tiene que ser 500 gramos De toma de muestra El número De muestras Para el análisis Físico sensorial Se hace según El anexo A De la norma técnica 700.002.2012 Aquí podemos ver El caso De unas muestras Para el análisis Perdón Para conservas Para el análisis Sensorial Y acá Para el caso De productos Y biológicos Para un análisis También físico sensorial Y como pueden ver Ambas muestras Están debidamente Presentadas Esta es la elaboración Del acta de inspección Aquí tenemos Toda la información Que se encuentra En los formatos Internos de LS Número de cotización Fecha Hora programada Hora de inicio Y término Solicitante Cliente Productor Habilitación De planta Nombre del producto Lugar de inspección Procedimiento Datos del producto Normas de muestreo Número de ensayos Número de vías Y el traslado Y el tipo De preservación De las muestras Después del muestreo ¿Qué es lo que hace El inspector Después del muestreo? Ya habiendo Los resultados Ya teniendo El informe de ensayo El inspector Elabora Un informe de inspección Que consiste En la evaluación De los resultados Obtenidos En el informe de ensayo Comparándolos Con las referencias Normativas vigentes Y así se toma La decisión De aceptar O rechazar El lote Bueno Ese es Más que todo El procedimiento General de inspecciones No sé si es que Por ahí tenemos Algunas preguntas Eder Muchas gracias Fue un placer Escucharte Y reconocemos Tu amplio conocimiento Y experiencia Pudiste transmitir Este conocimiento De una manera Muy amena Y sin perder Esa rigurosidad Científica Fue muy interesante El tema Y es importante También resaltar Como tú lo mencionaste En la presentación ALS Life Science Perú Colombia Chile Chile Se encuentran Muy comprometidos Con la industria Alimentaria Con este tema De certificaciones De inspecciones Tenemos pues Un amplio alcance En los métodos Acreditados El organismo De inspección En Perú También se encuentra Acreditado Estamos Trabajando Desde nuestros Tres pilares Fundamentales Que es el servicio La ciencia La tecnología La confianza Con unos tiempos De respuesta Bastante cortos Esto con el fin Que nuestros clientes Puedan Tomar las mejores Decisiones De una manera Fortuna E informada Hemos recibido Varias preguntas Eder Vamos a ver Las posibilidades De responderlas Todas En su mayoría Las que no podamos Responder Pues lo vamos a hacer Por Por De forma interna Por otras vías Pero pues Antes De iniciar Con La Ronda De preguntas Y respuestas Gustavo No sé si nos puedas Compartir El link De la encuesta De esta De este webinar Pues para que Nuestros asistentes Nos lo puedan Responder Esta encuesta Simplemente nos ayuda A mejorar En los temas Que sean de interés Para ustedes En tener unas nuevas Propuestas Y pues obviamente Al Como laboratorio Y como Aliado Estratégico De nuestros Clientes El único interés Que nosotros Tenemos Es aportarles A ustedes Ciencia A aportarles A ustedes Conocimientos Capacitar A los equipos De trabajo En todos Estos temas De la Normatividad Mientras nos Comparten El link De La De la Encuesta Eder Iniciamos Con Con esta Pregunta Y es En la Inspección Del lote ¿Qué desviaciones Se pueden Presentar Y de Haberlas ¿Cómo Debería Proceder El inspector? Ya Ok Bueno Dentro De la Inspección Del lote En cámara Hay varias Incidencias Que se pueden Dar Una de ellas Por ejemplo Que yo he visto A lo largo De los Diez años Que vengo Trabajando En organismo Evaluador De la Conformidad Es por Ejemplo Las temperaturas Fuera de Rango Como lo había Mencionado Este Para Caso De Productos Congelados La Temperatura De Almacenamiento Debe Estar Por Debajo De Menos De 18 C Por Ende También La Temperatura Del Producto Debe Estar También Por Debajo De Esa Temperatura Pero Se Ha Dado Casos De Que El Inspector Cuando Va A Hacer Su Inspección La Temperatura De Almacenamiento A veces Lo Encuentra En Menos 17 Que Corrobora La Temperatura Del Producto Porque A veces Siempre Hay Trabajos Internos De Almacen O Planta Como Supervisiones De Embarque Traslado Del Producto De Cámara A Cámara Y El Estar Abriendo Las Puertas De La Cámara A veces Se da Que Pierda Un poco El Frío La Cámara Entonces El Inspector Lo Que Debe Hacer Es Verificar La Temperatura Del Producto Y Ver En Su Centro Térmico Que Esté Por De De 18 Eso Si Es Crucial Si La 17 No Habría Ningún Problema Y El Inspector Podría Continuar Con La Toma De Muestra Lo Crucial Es La Temperatura Del Producto Si La Temperatura Del Producto En El Centro Térmico Está Por De De 18 Ahí Si En ese Caso El Inspector Me Notifica Como Jefe Directo Y Suspende El Servicio Otro Otro De Que Se Presente En Lotes Incompletos En Ese Caso Cuando Se Presentan Lotes Incompletos El Inspector No Puede Proceder Con La Toma De Muestra A No Ser Que Haya Una Actualización Del Packing List Por Parte Del Cliente Informando Porque Hay Una Diferencia Con La Documentación Y Ese Packing List Es Notificado A San IP Como Una Actualización En Ese Caso Si Se Procede Con La Actualización Se Notifica San IP El Inspector Procede Con La Toma De Muestra Para El Caso De Tener Otra Desviación Como Por Ejemplo Tener Las Cajas Rotas Cajas Sucias Falta De Trazabilidad En Etiqueta O Litografía En Esos Casos No Hay Marcha Atrás Simplemente En Esos Casos No Se Podría Realizar La Toma De Muestra El Y Yo Procedo A Notificarlo A Comercial Y El Cliente Y Realizamos Un Acta De Servicio No Realizado Explicando El Motivo Hay Ciertas Desviaciones Que Si Se Pueden Solucionar En El Momento Y Hay Otras Que Entonces En Ese Caso Si Este Como Lo Había Mencionado No Se Podría Realizar La Toma De Muestra Pero Para Otros Casos Que Se Pueden Completos Actualización De Packing Eso Si Se Podría Realizar Gracias Eber Por Por La Respuesta A Esta Inquietud Antes De Seguir Con Las Siguientes Preguntas Quisiera Comentarles A Todos Nuestros Asistentes Que Ya Tenemos El Link En El Chat Como Les Menciono Es Una Encuesta De Dos Minutos No Les Va Quitar Más Tiempo Y Pues Para Nosotros Es Crucial Porque Nos Ayuda A Mejorar Y A Poner Temas Importantes Que Ustedes Estén Necesitando Que Nosotros Como Aliados Estratégicos Los Apoyemos La Siguiente Pregunta Eder Es ¿Qué Defectos Inaceptables Se Puede Encontrar En Los Productos En Conserva Ya Ok El Tema De Conservas Como Lo Había Mencionado La NTP Indica Que Antes De Realizar La Toma De Muestra Se Tiene Que Hacer Una Inspección Inicial Justamente Para Poder Evaluar Y Determinar Si Se Procede O No Con La Toma De Muestra ¿Qué Defectos Inaceptables Se Pueden Encontrar A veces En En Esta Inspección Inicial Por Ejemplo Etiqueta Con Información Incompleta Códigos Borrosos De La Lata Tiene Un Código De Producción Que Tiene Un Significado Y A veces Esos Códigos Al Frotarlos Con Con La Yema De Los Dedos Se Borran Eso Es Un Defecto Inaceptable En Las Conservas Como Había Mencionado También De Etiqueta Con Información Incompleta Lotes Incompletos Sobrellenado De Las Latas Pérdida Del Barniz Mal Cierre Golpes Y Aboleaduras Estos Son Algunos De Los Defectos Inaceptables Que Se Pueden En El Tema De Las Conservas Ok Gracias Eder Bueno Por Tiempo Vamos A Tener Una Última Pregunta Nuevamente Les Pido El Favor Que Nos Contesten La Encuesta Es Muy Corta La Encuesta Y Esa Información Que Ustedes Nos Ponen Es Demasiado Valiosa Para Nosotros La Última Pregunta Que Por Tiempo Tenemos Eder Para Responder Es ¿Cuál Es El Procedimiento Para La Toma De Muestras Mediante El Aleatorio Sistemático En Campo Ya El Aleatorio Sistemático Como Lo Había Mencionado En Las Dispositivas Consiste De Cuatro Ítems Primero Determinar El Tamaño Total Del Lote El Tamaño De Muestra La Constante K Y El Número Aleatorio J Bueno Nosotros Ya Hemos Determinado Los Números Aleatorios Que Como Les Había Mencionado Representan El Número Aleatorio De La Unidad Primaria Del Envase Procedemos A Determinar Ese Número Aleatorio En Que Empaque Se Encuentra Ya sea Caja El Empaque O Saco Determinamos En Que Empaque Se Encuentra Y Y Y Procedemos A Extraer De 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 Pales ¿Cómo Se Realiza En Campo? Primero Tenemos Que Tener El El Lote En Piso De La Cámara Los Los Pales Deben Estar En Puestos Todos Sobre Los Pasadizos De La Cámara Y Lo Que Hace El Inspector Es Extraer El Empaque De Los Números Aleatorios Según El Aleatorio Sistemático De Todos Los Pales Comienza A Cuantificar El Primer Palet Ya Sea De Arriba Hacia Abajo En Sentido Horario O Anti Horario Y Comienza A Extraer Las Cajas Es Muy Importante Que Si El Inspector Toma El Primer Palet De Arriba Hacia Abajo Y En Sentido Horario Que En El Segundo Y En Los Palets Sucesivos Tome La Misma Forma Si De Esa Misma Forma Tiene Que Seguir El Segundo El Tercero Y Hasta El Último Palet Y Lo Que Tiene Que Hacer El Inspector Es Tener En Su Registro De Plan De Muestreo Los Números Aleatorios A Que Empaque Pertenece Y Simplemente Realizar Un Barrido De Todos Los Palets Y Extraer Sus Empaques Colocarle Una Etiqueta En El Empaque Seleccionado Y Ya Con Apoyo Del Almacén Extraer Esos Empaques De Acuerdo A Una Norma Si Es Un Tamaño De Muestra 21 Se Va Extraer 21 Empaques Si Es Un Tamaño De Muestra 13 Se Van A Traer Tres Empaques Y Esos Empaques Que Son Extraídos En El Alectorio Sistemático Dentro de Cámara Son Después Trasladados A La Sala De Muestreo Acondicionado Y Ahí El Inspector Haciendo Uso De Sus Materiales Y Utensilos De Toma De Muestra Procede A La Extracción De La Muestra De Esa Forma Es Como Se Realiza El De Sistemático En Cámara Bien Muchísimas Gracias Bueno Gracias A Todos Por Su Participación Quedan Cordialmente Invitados A Los Próximos Webinars Que Se Irán Desarrollando Todos Los Martes Quiero Recordarles También Que Los Días Miércoles Tenemos Webinars Que Son Impartidos Desde Norteamérica Son En Inglés Y Pueden Acceder A Los Mismos Visitando Nuestro Linkedin ALS Life Science En Días Posteriores A Este Webinar Van A Recibir Un Link Con La Grabación Que Hace Enlace A Nuestro Canal De Youtube El Próximo Webinar Es Sobre Certificaciones También Va a Ser Impartido Por Perú Para Toda Latinoamérica Entonces Desde Ya Quedan Cordialmente Invitados Muchísimas Gracias Nuevamente A Todos Muchas Gracias Eder Ha sido Un Placer Escucharte Que Tengan Una Excelente Semana Nos Vemos Pronto Un Abrazo Subtitulado